Nuevamente, Manuel Carrero de Sky Blue Channel. ¿Cómo ve el resultado y qué opciones tienen para seguir defendiendo el título? ¿Y consideran que el equipo debe cambiar algo con respecto al que salió el año pasado? A ver, hoy el equipo lo veo muy bien en el funcionamiento colectivo, línea por línea, en todos los momentos del juego yo creo que tomaron muy buenas decisiones y ejecuciones. En la parte individual, vuelvo y repito, muy contento por los desempeños de los que van llegando, como el caso de Harlin, de Darwin López, de los que ya venían. Me parece que en ese espacio que tuvimos, en ese receso, creo que fueron muy profesionales y esa era una de las preocupaciones, que de pronto no estuviéramos físicamente en un punto para competir, pero yo creo que hoy quedó todo eso despejado. Finalmente, para Harlin Suárez, pregunta Fabián Marín. Del medio Sky Blue Channel. ¿Cómo preparar el próximo partido este fin de semana ante Fortaleza? Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es recuperarnos bien. Vamos a jugar a la altura, un partido difícil, complejo, un horario también un poco no habitual. Pero bueno, estamos fuertes mentalmente. Ya es pasar la página de lo que hicimos hoy y sacar las cosas buenas que se hicieron hoy dentro de la calle y tratar de corregir las que por ahí no se hicieron. Entonces, prepararnos bien esta semana y estar tranquilos, más no relajados. Entonces, creo que haciendo las cosas que venimos haciendo y fortaleciéndolas, seguramente vamos a seguir por esta senda. Agradecemos a Bayron Pérez, técnico.